Fiesta, fiesta, fiesta en mi barrio Sírvame yo una chilapeña Y desde Chilapa para el mundo pues Amantes de la música Fiesta, fiesta, fiesta en mi barrio Sírvame yo una chilapeña Fiesta, fiesta, fiesta en mi barrio Sírvame yo una chilapeña Vamos a poner ese viento Sírvame yo una chilapeña Vamos a poner ese viento Sírvame yo una chilapeña Y la música está sonando Y mi barrio se está alegrando Los vecinos se están juntando Hoy todos vamos disfrutando Y la música está sonando Y la música está sonando Y mi barrio se está alegrando Los vecinos se están juntando Hoy todos vamos disfrutando En la fiesta de mi barrio Es un pueblo muy alegre Que se une con gusto Pese que divierte Llegan ya los vecinos y las bandas de viento Tocando sus canciones afuera del templo Fiesta, fiesta, fiesta en mi barrio Sírvame yo una chilapeña Sírvame yo una chilapeña Fiesta, fiesta, fiesta en mi barrio Sírvame yo una chilapeña Y la música está sonando, y mi barrio se está alegrando Los vecinos se están juntando, hoy todos vamos disfrutando Y la música está sonando, y mi barrio se está alegrando Los vecinos se están juntando, hoy todos vamos disfrutando Por la tarde Mujicanga, solo así se siente el poder de los chavos que son muy valientes Arriba las mujeres con su traje negativa, con el ritmo de las bandas, el baile se siente Desde la puerta de la montaña, para todo mi estado de guerrero Impresionante Esta fiesta, fiesta en mi barrio, sírvame yo una chilataña Fiesta, fiesta, fiesta en mi barrio, sírvame yo una chilataña Música 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 Música